Mi nombre es Mayra Díaz, soy originaria de El Salvador, de la ciudad de Sonzonate, y estoy desde el año 85 en este país. He temido a la deportación viviendo en este país. En una ocasión recuerdo que donde estaba trabajando llegó migración y yo pensé que ese era mi último día ya aquí en este país. Hace dos años nació esto. El proyecto es construir un comedor de niños para 200 niños. En Tijuana, en la colonia Las Torres, niños de la calle, que tienen mucha necesidad de un alimento y siempre he tenido fe que lo vamos a lograr. Muchísimos niños esperándome, que me conocen porque les hablan de mí, pero que quieren conocerme personalmente y yo también quiero abrazarlos. Porque aunque a mí en El Salvador nunca me hizo falta nada. Hay muchos niños que necesitan mucho. Un alimento, un abrazo, una palabra de amor. Y creo que Dios nos ha dado para poderles dar a ellos. Porque es mejor dar que recibir. En esta ocasión, le dimos su tarjeta de residencia. Pero quisimos ir más allá de la justicia y después de una larga espera, acompañamos a la señora Díaz de Tijuana para verla realizar su sueño de conocer a los niños que con tanto cariño la han esperado. Pero por tres años hemos perseverado en momentos difíciles. Han habido veces también que escasamente no hemos tenido, pero siempre Dios ha provisto. El cumplir este sueño para mí significa que puedo hacer algo para alguien y que no me va a poder devolver nada y eso me llena de mucha alegría. Llenos de felicidad, llegamos a nuestro destino y captamos el momento del encuentro, que realmente fue inolvidable. Qué bonito ver que tantos niños lo reciben con tanto cariño. Sí, yo como bien feliz y esto es lo que me agrada, el ver a todos estos niños que están contentos, no solamente porque me ven, porque van a recibir algo bonito, que es la palabra de Dios. ¡Ay, graba! Y así empezamos a ver realizado el sueño de la señora Mayra, finalmente lo que tanto anhelaba, compartir con los niños y entregarles el amor que tanto necesitan. Para mí la pastora ha sido una gran motivación para mí y para cada uno de mis hermanos. Hay niños más necesitados que no tienen hogar o que están viviendo en crisis económicas o aquellos niños que están en los orfanatos porque la verdad nos ha compartido ese deseo de querer ayudar a los demás. Pastor, usted vino solo antes por muchos años a cumplir este sueño. Ahora que está su esposa aquí, ¿qué significa? Estamos muy felices de que hoy nos puede acompañar después de que Dios le proveeó la residencia, verdad, después de tres largos años de espera, verdad, estamos felices de poder traer palabras de fe y esperanza, de alimento y ropa para los niños. ¡Qué lindo, pastor! ¿Y qué tal si nos damos un abrazo de estos que nos damos en Despierta América con mucho cariño? ¡Juntos! ¡Juntos alcanzando vida! ¡Qué hermoso! ¡Muchas gracias a Jessica por traernos esas historias que nos regresan la alegría y la fe y yo creo que es lo importante, tener sueños con propósitos, un sueño que no solamente te ayude a ti mismo, sino que ese sueño ayude a las demás personas en lo que necesiten. Tienes toda la razón, momentos como estos son los que a mí me gustan aquí en Despierta América, cuando tenemos la oportunidad de ayudar a nuestra gente, darle ese impulsito que necesitan para seguir adelante.